Escuchen todos a Focus cantando. Es horrible. Es horrible. ¿Cómo? ¿Qué cojones? Primer coche se respeta. Sí, eso. Primer coche se respeta, gente. ¡Dios mío! ¿Qué haces, José? ¡Hockey! Empezamos. Falta el dado aquí, ¿eh? Y la bolsa. Y las cartas, tío. ¿Telebolsa? ¡Hockey! ¡Hockey! ¡No! ¿Eh? Primer coche se respetaba, tío. No, primer coche, el que tira los primeros son unas mierdas. Buen mapa, buen mapa, ¿eh? Gracias. Muy buen mapa, la verdad. ¿Qué dices? Pero que no insultes, gilipollas. Eso, te queremos. ¡Respeto! Gracias, hombre. Yo no… Respeta el primer mapa, tío, es increíble. ¡Imantado! ¡Imantado! ¡Explota! ¡El balón, cuidado! ¡El balón, cuidado! ¡Qué asco! ¡Primer coche, primer coche, primer coche! ¡Primer coche, primer coche! ¿Os voy informando de novedades de Apple o no? ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Primer coche! ¡Hijo de puta madre, hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! No, pero… ¡Joder! Infiltrado en Apple, Paul. ¡Primer coche, respeten! Nuestro enviado especial de Apple. Enviado especial. ¡Primer coche, primer coche, aparta, aparta! ¡Primer coche! No vas a pasar primer coche, eh. ¡Primer coche! ¡Te voy el primer coche todavía! Respetec, por favor. Joder. ¡No! ¡Mierda, joder! ¡Mierda, tío! ¡Primer coche, me cojo un muerto, eh! ¡Primer coche, respetad! ¡Primer coche, estoy frío, estoy frío! ¡Primer coche, primer coche, primer coche, pero nooo! ¡Primer coche, primer coche, primer coche! ¡Astope! Tío, Noli, eres gilipollas, tío. ¿Qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Tío, ¿por qué no paras de chocar? No, es que ¿qué está pasando? Pues no me voy mal. No lo resuelto. No saben jugar. Perdón, perdón. Me quito, me quito, me quito, gilipollas. ¡Primer coche! ¡Noli, Noli, Noli, Noli! ¡Noli! ¿Qué está pasando? ¡Corre, corre, corre! Ahora… Eh, eh, oye… ¡Primer coche, primer coche! ¡Alicen, por favor! ¡Cabeza de escroto! ¡Acaríciemela! ¡No! No voy a pasar nunca en el carrito de golf, eh. Estaba poniendo recto, se me dio las manos, perdón. Yo, con suerte, llegué al carrito de golf. Os llevo para, que párase por aquí. No, no, yo no llego. Vale, vale. ¡Prededor! ¡Prededor! Respetek, respetek. No, pero ¿qué haces? No, 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 vale, vale, no, me cago en la… Respetek, respetek. Ahí, ahí sí. ¡Respetek! Cuidado. Respetek, respetek. ¿Sabes que te quiero, Raymond? Cuidado, accidente… ¡Oh! Pues dice lo mismo a todos. ¡Eso es verdad, eso es verdad! ¡Cuidado, primer coche! ¡Fer, por favor! ¡Primer coche, hijo de puta! ¿Qué primer coche? Si es ese… ¿Cómo que primer coche, gilipollas? ¿Cómo coño es posible que haya un segundo, tío? ¿Cómo es posible? ¡Bum, bum! ¡Reeetek! La pelota respunea, ¿no? Sí, creo que… No. Eres malísimo, hermano. Toma, toma, a volar, a volar, a volar, a volar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? Por la mitad, 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 Josebo, por la mitad. Vale, 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 vale. ¡Ay! ¡Hala! Por la mitad, por la mitad, Noni, por la mitad, me da igual. Aunque la tengas pequeña, me da igual, me da igual, quiero estar contigo. ¡Hostias! Eres tonto, de verdad. ¿Quién ha sido el que me ha empujao, tío? Noni, eres tontísimo, de verdad. Pero ¿por qué siempre faltáis el respeto? Porque es que eres tontísimo, tío. Noni, a ti te han cagado. Ha explotao, tú. Toma. Otro puto payaso. Está lleno de putos payasos esto, tío. Bueno, el mundo entero. Payasos con pedigree. Payasos sin frutera. Espérate, no. ¡No! Espérate, no he caído. Ayúdame, ayúdame. ¡Aaah! ¡Ayúdame, no gira el coche! Ayúdame. Perdón. Espérate. Ayúdame. No, gira. ¡Pol, pol, pol! ¡Pol! ¡Pol, nada de eso, Pol! Hostia, pero el problema no es el mapa, es que estamos rodeados de payasos, tío. Sobre todo el tranche, que es un payaso de mierda. Polo, 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 polo. Cuidao, cuidao. ¡No, no! ¡Aaah! ¡Cuidao! ¡Qué bueno, qué buena, qué buena! Quédate. Tanquecitos. Agua-cate. Enoni, ¿cuánto llevas con la rampa? Hay que ser malo para no pasar otra rampa. Malo y tonto. Era para dar un poco de emoción. Muy listo, ¿vale? Que gestione Éxodo. Y puto y cerdo. Y no se humilde, que nos invita a streamers pequeños a… A ese caso, ¿no? A Bo, Josepo. Ay, Dios mío. Oye, respetad a Noni, que igual os echa, eh, de extremo. Claro, es que te vas a poner… Me meta en el Discord, tú. También es el que echa por mal comportamiento, así que cuidado. No. Oye, ahora hablando en serio, Josepo, que te he visto en Discord, que te la envié sin querer la invitación, tío. Ah, vale. Vaya. Ah, qué poca, loco, loco. Me echas tú entonces o me salgo yo. Si me puedes salir tú, para que sea menos incómodo… Te dejo aquí volando, tú. Vale, vale. No, tío, no. Pero dura mal un día, Josepo, picha. Que no dura nada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer en catalán. No pucco, no pucco. Al final no hay que aprender catalán. ¿Habéis visto la noticia? Lo he visto. ¿Pero qué más te da si tú sabes catalán, desgraciado? Tienes que aprender catalán, jajaja. Burinot, trozdaza, tonozca. Voy a joder a los demás, coño. Focus de mierda, tío. Focus, vete a cantar por ahí con Kemedo, me cago en tío. ¿Al final o no? Lo han cambiado. No es streamers ni para deportistas. ¿Y por qué no? ¿Sois VIP? Porque generan dinero. Porque le damos pasta, Noni. ¡Ja, ja, ja, ja! Y porque no salen de su casa. ¿Para qué quieres saber catalán? No salen de su casa. ¿Es que no me dejáis pasar? Además, el catalán sabiendo decir no pucmes, suficiente. ¡Ja, ja, ja, ja! Un insulto este mismo aquí. ¡No, Focus, por favor! ¡Eh! ¡Focus! ¡Focus! ¡Burinot! ¡Malfoyat! ¡Camp de azul! Lo de Focus, tío… Muy buena. Muy buena. ¡Granujers! ¡A de Focus! ¿Granujers no es un insulto? ¡Pero me gusta! ¿Qué? ¿Granujers? Es un pueblo, no la ciudad. Es un pueblo, no la ciudad, ciudad. Es un ojo muy grande. Josepo, por favor. ¿Qué es eso? Me encanta. Me encantan los granujers. Los granujers. ¿Qué dices, gilipollas? Se come super bien. Un granujer. ¡Joder! Es un ojete grande. ¿Cómo? Es que viene fucu de atrás. ¡Uf! Es eso, eh. Focus, quedas… Eh… Totalmente descalificado de… ¡Minecraft! Le vamos a poner 25 zombies para que le de ansiedad a Focus, ¿sí o no? ¡Sí! Estás baneado, de hecho. El primer día, perderás cuatro vidas. No, aquí en cámara lenta, tú. ¡Quédate… ¡Mantado, hijo de puta! ¡No! ¡Salta! Espérate que la gente te cubra. ¿Lo que tengo detrás, Tanizen? Tengo miedo. Es increíble. Eres muy grande. Tanizen, la tiene grande, me encanta. Yo te cubro, yo te cubro. Madre mía, puto monstruo. Nadie te hará pupita. Excepto Focus, que viene demoniao. Menudo monstruo. Solo le hacen pupita a las mujeres. No, el Focus. A mí la muere, nada más. Focus, ¿alguna vez te han roto el corazón, Focus? Sí. Focus, menudo pena que eres, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Alguna vez te han repartido racionismo? Focus, te gusta revolcarte en la caca, como buen cerdito. ¡Holo, holo, holo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hombre, es que estaba… Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Focus, escúchame… Empuja. Ha venido a por mí, no te preocupes, Focus. Eh… Tranqui, gilipollas. Eres tonto, ahí te cae. Eres anormal. ¿Cómo lo has hecho, José? Poga, bro. Es un tanque de mierda que gira más con un chico. Focus, que tengo una pregunta pa' ti, Focus. ¡Holo, holo, holo! Empuja, empuja. Tanizen, me suben. Amarillo, amarillo. Respe, tec. ¡Hijo de puta! Ahí está, ya no, Tanizen. ¡Oye, tío! ¡Oh, no, no! ¿Qué cojones te vas a cambiar el micro, tío? Cuando le pague… ¡Aaah! No llegué. ¡No! A ver, escucharme. ¿Qué pasa, tío, hola? Que no te puede pasar. Pocky, ni te entiendo por ahorita, cabrón. Hostia, ande abajo, Cepo. Ande abajo, Cepo. ¡No! ¡He mantado! Eres una foca. ¡Para, para, puta mierda! Tío… No puedo pasar el puto tanque, tío. Estás gordito, no cabes. Tiso y… Tiso y… ¡No, no, Red! Pol, me cago en tu… Tú, tira, tú, tira, tú, tira, tú, tira. Foco, 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 te dejo presa. Paso por debajo, paso por debajo. Hablemos, hablemos. Hueto, 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 hueto. Espera, espera, que me he hecho paulao. Yo no molesto, si yo soy… ¡Aceleren! ¡Ah, ah, ah! ¡Aceleren! ¡Vamos a ganar un espujón a esto! ¡Estoy bugeado! ¡Acelera! ¡Eso es el ronco! ¡Como se aferra! ¡Echadlo! Se aferra a la vida, el cabrón. ¡Ah, cabrón! A ver… ¡Oh! ¡La pata! La que salía ahí, tú. Se queda mierda, tío. ¿Dónde vas, Remón? Estoy llegando… ¡Basta, Josepo! ¡Vale! ¡Cómo para! ¡No, Josepo! ¡Vale, Josepo! ¡Paso yo, envantado! ¡No, no, no! ¡No, de verdad no! ¡Dejad el tanquesito, de verdad no! ¡Focus, te dejo pasar! ¡Focus, respeto! Ahí está. Por la derecha, tú te dices… Ahí está. Si nos pusimos de acuerdo, pasamos todos. ¡Empúcame, señora! ¡Paso por la izquierda, paso por la izquierda! Ya está, ya está. ¡Dale, dale, dale, el empujón! ¡Grande! ¡Qué malos, joder! ¡Soy muy malo! No me tires, no me tires, imantado. ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Eres tonto, tío! Vale, vale, vale. ¡Adiós, paja! De verdad, vamos, vamos, tanquesito, tanquesito. ¡Noni, Noni, no te insulto para que no me echéis de extremo! ¡No! ¡Pero lo haría, eh! ¡Ay, señor! ¡Ay, hijo de puta! ¡Noni, te respeto! ¡Respeto para que invites a mis amigos, eh, solo! Va a ganar Josepo, eh. Tener cuidado. A ver cómo gestionar esto. Espera, espera, mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Has dicho gestionar! Voy para allá. Ey, Tanizen. Pero cuidao con el… Tanizen no, así no. Sin empujar, Auron. El puto tanquesito. ¡El tanquecito, hijo de puta! ¡Pero saltas, gilipollas! ¡Que no puedo, que me caigo! ¡Mantado! ¡Uy, hija! ¡Auro! ¡Auro! Me ha jodido la vida, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que me chafas! Perdón, 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 no te había visto. Me he mancado con la puta rampa toda la que ya he visto. Estoy pequeño, por favor, déjenme. Estoy pequeño. ¡Yupi! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? Lo siento. Una rampa por detrás, ¿no? Gracias, Focus. Ahí va mi burst. No puedes saltar. No, me cago en vuestra puta madre. No, no, no. En mi madre tú no te cagas, eh. Me cago en tu puta madre, pichacota de mierda. Me cago en el chupador de compresa. ¡Que era un chupador de compresa! ¡Deja ya la rampa! Este es mi burst. Este es mi burst. Mira, mira, mira mi burst. Oye, ¿qué haces, Tani? En el ambulancia. Te dejo perrar, te dejo perrar. Me encanta tocar la punta. No, espera, va. ¡Que me caigo! Mira cómo salta el tanque. Ayuda. Inmantado. Ni me puedes traducir. ¡Ay, que me caigo! ¡Limpio! Limpio, limpio, limpio. Me ha mandado para menos. No, 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 no. No, 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 no. Limpio. Vale, 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 vamos, vamos. Es inmantado. Limpia, limpia, limpia. Limpiamos. Cómo no, cómo no. No te había visto. ¡Vamos! Paso, 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 paso. Sí, sí. ¡No, por favor, Jocky, Jocky, por favor! ¡No! ¿Por qué vas por ahí? Mira, mejor por el lado. ¡Sí, hombre! ¡Aquí ten, hombre! ¡Aaah! ¡Qué hago, Jocky! ¡Tira, Tani, tira, Tani! Pasa, pasa. ¡Qué hago, Jocky! ¡Qué hago, Jocky! ¡Qué hago, Jocky! ¡Qué hago, Jocky! ¿Qué te pasa, Reborn? ¡Auro, la chocada! Estoy tirando pa'lante. ¡Te doy el burst! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ostia! ¡Respeten! ¡Respeten! A ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! No va a volar, eh. ¡Maldito cretino! ¡Has hecho lo mismo! ¡Inmantado, Inmantado, Jocky! Llevas una hora con la rampa, Inmantado, pedazo de inútil. ¡Inmantado, no hace gracia, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No puedo. El pulsador… El pulsador… ¡Oye, reportemos todos Inmantado, reportemos todos Inmantado, por favor! ¡Reporta a tu madre! ¡No! Reportemos todos Inmantado, lo echan. ¡Axoparitas, AXoparitas, AXoparitas! ¡Axoparitas, AXoparitas! Hostia, de verdad, tío. Mira, mira, ya me lo he pasao. Cuidado, cuidado. ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, AXoparito! ¡Celera! Y expulsar. ¡Celera! Elige Inmantado y expulsar. Pausa. ¿Qué la puede trabar? Me ha venido a tocar la polla. ¿Qué haces? Para, tío, para otro lado. Ya está, no vas a pasar. Si nos organizamos, pasamos todos. ¡Pero no se desorganizamos, echamos… ¡Cordinación aquí, no te jodes! ¡A la amarillo, pasa por el lado! ¡Hockey, es que eres gilipollas! ¡Axopar, AXopar! ¡Axopar, tío! Perdón, perdón. ¡Tengo un polizón, tío! ¡Tengo un polizón encima de mi camión! ¡Tengo un tanquecito! ¡Bájate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bájate de ahí! ¡Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con… ¡Hostia! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡No va a tirar, no va a pasar! ¡Hasta luego, brinó! No hay respetec. Venga, vamos. Somos tres camiones. Podemos con ellos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Para, para, para, para el kilipal! ¡Eso es uno de los! ¡Tres puntos, tío! ¡Eso es uno de los! ¡Eso es uno de los! ¡Qué mentira! ¡Hoky! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Axo, Axo! ¡Panas, Axo! ¡Panas, Axo! ¡Panas, Axo! ¡Hoky, me cago en toda tu puta boca, tío! ¡Hoky, Hoky! ¡Panas, panas! ¡Hoky, Hoky! ¡Qué tío tan imbécil! ¡Qué tío tan tonto! ¡Qué tío tan tonto! ¡Fuera, por culo! ¡Otro! ¡Fuera! ¡Dale, por culo! ¡Dale, por culo! ¡Para ya, Hoky! ¡Me cago en el muerto! ¡Ajanta, cretino! Dale pa' atrás, Tani, si no, no podemos pasar. Dale, Pol, limpia. ¡Ah, sí, dame más! ¡Ah, sí, dame más! ¡Madre mía, el micro de gente! ¡Para atrás, Tani, coño, pa' atrás! ¿Para atrás de qué? ¡Que no hay nada pa' atrás! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Acelerar todos! ¡Vamos con él! ¡Que no, que no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay, Hoki! ¡Ay, Hoki! ¡Para! ¡Para! ¡Ay, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Ay, Hoki! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Para, por favor! ¡Vamos, Hoki! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Lárgate, que la noche… ¡Hijopota! ¡Me cago en tu calavera! ¡Pero nadie! ¡No, no veo recto! ¡No ves que hueco que haces! ¡El cambio he echado a bloco, tú! ¡De verdad que me ha salido de la izquierda ni te he visto! No sé ni qué decir, la verdad. ¡Vamos, Hoki! ¡Pollas! A ver, voy con el campeoncito. ¿Dónde vas tú? Toma, mira. Fuego contigo, eh. ¡Te ayudo, Tannicen! ¡Vamos, Hoki! ¡Vamos, Hoki! ¡Vamos, Hoki! ¡Vamos, Hoki! ¡Muchísima madre! ¡Bien, buenísima! De verdad, tío. ¡Voy a rebelde, voy a rebelde! De verdad es sumarse un manicomio, tío. ¡Voy, voy, 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 voy! De verdad, no lo entiendo, tío. Cogería a cada uno por el cuello y luego… ¡Hol, hola, hola! Pol, luego te queja, eh. Es que Pol se queja mucho, tío, pero luego huele a zufe. ¡Claro, claro! ¡Huela coño! ¡Huela coño, gachao! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Gracias, Axo, gracias! ¡Me cago en la dos, tío! ¡No, no, 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 le he tocado! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! ¡Hoki, Hoki, Hoki, Hoki! ¡Hoki madura de una puta vez, tío! ¡Paso por aquí, paso por aquí! ¡Por favor, por favor! ¡Dislike a tus putas canciones de mierda! Le voy a dar dislike a sus putas canciones, eh. Cada vez que no tiene dislike, tío. ¡Te venía por mí! Muy bien, Noni, no pasa nada. Muy bien, Noni. Respeta a Agro. ¿Qué coño haces? Para, 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 porque mando la vuelta. ¡Para, para, Inmantado, para! No, no, no dejéis pasar. Es malo. Es malo y huele a caca. ¡Limpieza! ¡Pfff! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamoos! ¡Poki me la pela que hayas pasao! ¡Quita, Tami! ¡Quita! ¡A tomar por culo! ¡Quita con un cabezón! ¡Quita, gilipollas! ¡Da vuelo! ¡Ay, Noni! ¡Coki, tú no piensas mucho, ¿verdad? ¡Arriba! 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 ¿Qué haces eso, tío? ¡Qué gilipollas! ¡No vaya a marcha atrás, Inmantado! ¿Pero qué es esto? ¡Acelera, Inmantado! ¡Acelera, Inmantado! ¡Acelera, Inmantado! ¡Acelera, Inmantado! Es imposible no poder contar a los miembros. ¡Pato, me recuerdo qué es lo que pasao! ¿Cuántas veces te lo he tenido que pedir? ¿Cuántas veces te lo he tenido que pedir? Se lo iba por delante, se lo voy por delante. Se lo voy por delante. ¡Paro! ¡Vamos, Inmantado, vamos! ¡Para, Pol! ¡Para, Pol! ¡Que me la estás metiendo! ¡Para, Pol! ¡Ayudadme! ¡Inmantado! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, Dios mío! Perdón. ¡Ayudadme, por favor! ¡Que así te he atascado! Hasta que no pase el verde, tío. ¡No, no, es que… ¡No, no, no, no! ¡Puto de colegio! ¡Inmantado, sí, fíjate ya! ¡Dale! ¡Mátate, Inmantado, mátate! Me ha costado mucho llegar aquí. ¡Ayúdame! ¡Que no se puede hacer nada! ¡Está atascado! ¡No! ¡Expulsemos… Expulse de Inmantado. Solo que vengan dos. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, Pol! ¡Que toque acelerar! Vale. Online, jugadores y expulsar. Expulsar. No escucho a los bocanielas. ¡Espera, Pol, espera! ¡No, Pol! ¡No, imbécil, Pol! ¡Imbécil! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Has hecho doble kill! ¡Has explotao tú! ¡Has hecho una doble! Creo que me recupero, eh. Un momento. Creo que me recupero. Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Qué dolor de huevos, tío! Le pasa, Pato. Vale, y ahora por aquí. Vale, vamos. No sé si paso, eh. ¡Axocer, empuja! ¡Hijo de puta! 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 ¡Vaya miserable, el imantado! ¿Pero podéis pasar para echar al pichacorta este, tío? ¡Pero, Pol! ¡Quieto, Pol, quieto! ¡Hijo de puta! ¡Estás quedando quieto dando marcha atrás, pa' tirar a alguien, cerdo! ¿Pero qué dice, cabrón? Era pa' coger carrerilla, me ha quedo atrapao. ¡Mátate ya, imantado, mátate ya! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta pa' escuchar, eh! ¡Morado, que voy! ¡Voy morado! ¡Hoky, Ritia, corre! Tenemos que madurar, eh. ¡No! ¡Pilla cara a la Pol, pilla cara a la Pol! ¡Empújame! ¡Ritiamo, Ritia, Ritia, Ritia! Ahora le bajaré el volumen a todos. ¡Ah! ¡Ritia, corre, corre! ¡Se le sigue escuchando como si lo tuviera al lado! ¡Cero, creo, te voy a poner al cero un rato! Lo había muteado hace horas. ¡No me tires, hombre, hijo de puta! ¡Nooo! Ay, no, mía. ¿Pero quieres tirar pa'lante? ¿Qué haces pa'trás? Unas ganas de cortarme los huevos ahora mismo. A ver… A ver… ¡Pato, quítate, quítate! ¡Para a mí, Pato! Escúchame, no vamos a pasar así en la vida, eh. ¡Corre, corre, corre! ¡Pato, vete pa'l lado, vete pa'l lado! ¡Vamos! ¡Himantado, acelera, acelera! ¡Pato, me estoy dando pa'trás! ¡Pol, para! ¡Pol, para! ¡Pol! Déjame darle a mí. Vale, vale, dale, mira, por ahí. ¿Habéis visto la M3? ¡Vamos, himantado! ¡Hay cola, himantado, vamos! Lo de que los camiones se queden en la puta rampa, ¿qué sentido tiene, tío? ¡Josepo, Josepo, Josepo, Josepo! ¡Hay que ir en orden! Es por culpa de himantado, que he retrasado. Que no, que creo que todo es carrerilla. Gracias, hombre, hacia abajo ya. Oye, pa' atrás, carrerilla, carrerilla. Vamos a pasar todos juntos. ¡Himantado, tío! ¡Himantado, gilipollas, gilipollas! ¡Himantado, gilipollas, gilipollas! ¡Vamos, vamos, himantado, vamos! ¡Expulsar! He votado por juguetes. Pero que no es pa' expulsar, que todo es carrerilla. ¡Himantado, gilipollas! Jugadores expulsar. ¡Pero que no llego, payaso! Vale, espera, he votado. He votao. Yo he votao, eh, no lo digo en broma. No, no, no. Lo echamos. Lamedor de compresa. Que tenemos que coger carrerilla, si no, no llegamos. ¿Qué? Te caes, tonto. ¡Noooo! ¡Noooo! Carrerilla, carrerilla, carrerilla. Lo ves que hace carrerilla, gilipollas. No entiendo por qué me tiras pa' atrás, tío. Cuidao, cuidao, cuidao. Pasa tú por un lado y yo por otro. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces, Sauro? ¡Dale! Tío, es imposible. Espérate, Noni, vamos a ir, eh. El micro de Joqui me tiene… El micro de Joqui es el del Colacao, tío. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, Pato, cojones. Te estoy dejando espacio. Tranquilo. Noni, 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 eres un puto anormal de mierda. No, 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 he mantado. No, sí, sí. Ahora, ahora, ahora. Está loco. Vale, bien, bien. Ahora bien, ahora bien. No estoy loco. A ti, Pato, ¿no vas a pasar? No puedo creerlo, dale. No, 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 pa' abajo. Y mantado, y mantado, y mantado. Te he dejado antes, Patti, me ha empujado. Bueno, ya empezamos. Vale, muy bien. ¡No! Me ha empujado antes. No me lo hago. Dale, dale, dale. Pato, Pato, no se rencorazo, Pato. Me va a tuya. Me lo dio malo, Pato. Ay, qué buena, ay, qué buena. Ay, qué buena, he pasado. ¡No, Focus! Focus no la líe, Focus no la líe. ¡No, no, no, no! Dale y mantado, dale, dale, dale. No, dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Corre, corre. El camión de hecho de mierda, el camión de hecho de mierda. Joki, Joki, Joki. Vamos, te pugo, te pugo. Púgame, Púgame. Focus, cabrón. ¡Tan incenteado! ¡Tan incenteado! No, me tiran, me tiran. No, uy. A los huevos ya. Focus, Focus. Dejo pasar, Focus. Me giro hacia el izquierdo. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Me ha costado mucho. Limpio, limpio, limpio. Calma, calma. No me limpies. Limpio, limpio. No te limpies. Limpio, 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 limpio. Toma, toma. ¡No, no, vamos, Josepo! ¡Josepo, Josepo! Venga, vale, vale. Limpio, limpio. ¡No, Axo, Axo, Axo! Limpio, limpio, limpio. ¿Qué haces? Había que limpiarlo, lo siento. No se puede pasar, pero ¿no lo ves? ¡Vamos, quita, hombre, imbécil! ¿Qué hago yo? ¡Noni, ayúdame! Empuja, Noni. Empuja, empuja. Empuja, empuja. ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Noooooo! Estoy flipando, hijo. Tío, expulsar a Auro. Es de vida o muerte. Empuja, empuja. Empuja, empuja. Si no es de droga, no lo quiero. Voy a moltear a Hawkey, no puedo más. Vaya puta mierda, tío. Vaya puta mierda, tío. ¡Empuja, empuja! ¡Empuja! ¡Ayyyyy! La que se está liando. ¡Adiós! ¡Yupi! ¡Pollas! Es que, de verdad, sois malas personas y así os va la vida. ¡Ay, asoceeer! ¡Ay, asoceeer! ¿Por qué otra vez para atrás? ¡Dios mío! Os merecéis lo que os merecéis. No se puede, tío. Es que no se puede, tío. Yo me merezco lo mejor del mundo. ¡Quitaar! ¡Grítalo, envantado, rey! ¡Y estoy contigo, envantado! ¡Holo! Pasa, 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 pasa. ¡No, Rebón, no! ¡Mentira! ¡No, Rebón! Es imposible. Gracias, amigo. ¡No, Hawkey! ¡Hawkey, Hawkey, Hawkey! Gracias, Josepo. Vale, el plan… ¡No, por favor, no! ¡Axon, no! Por favor, por el… ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡No me lo puedo creer! El remate. El remate de cabeza. Perdón. Me has expulsado. No es broma, ¿eh? Hombre, claro. Mentirao. No es broma, no es broma, no es broma. No, no, me ha venido. Hawkey, eres tan sumamente tonto que no sabes ni utilizar la rampa, tío. Te quieres sin beso, tío. A ver, a ver. ¿De verdad habéis votado que yo soy una grandísima persona que… Hemos votado además con una inhibidad. ¡Ah! Yo te voté hace media hora, he levantado. Cuidado, Pato. Pase, Pato. Pase, Pato. Cabemos, por el ladito, ladito. Ladito, caderno. Cabemos todos, cabemos, cabrón. Cabemos todos. ¡Me la pela! Hawkey, Hawkey. Qué asco de tío, Hawkey. ¿A un momento de un momento de un momento de un momento? Espera, espera, que me pongo recto. Ahí está. Pato, pate, 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 pate… Somos familia, Auron, somos familia. Pasa, Focus, pasa. Escuchadme, cara mierda, ¿qué me veis? ¿Por qué sabéis que iba a ganar, no? ¿Qué día sacas la canción? Aguanta, Aguanta, Aguanta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, puto mi… ¿Qué me acaba de? Algo invisible, ¿qué era? Me habéis jodido el gameplay para YouTube. A ver la rosa de Guadalupe y mandando un cherover, nadie. Un millón de reproducciones que ya no lo puedo generar. Un millón. En YouTube. ¿De qué os reís, gilipollas? Un millón de reproducciones. ¿De qué te pides? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Te he empujado eso, eh. De que ha alimentado mi perro. No paso, eh. De que ha alimentado mi perro, cabrones. Te empujo, te empujo, te empujo. Te lo iba a decir y ser tan vulgar como eres tú, pero no te lo voy a decir. ¡Ojo, ojo! ¡Focus! Me cago en la boca, Diego. ¡Focus! Se ha matado a posta, tío. ¿Qué asco de persona? ¡Qué asco de persona! ¿Cómo coño se vuelca un camión así, tío? No se puede. ¿Un camión de cuál? La ciencia. ¿El de la arena? La gravedad, no la ciencia. Tío, mami, hijo de mí. ¡Qué, Cristoblau! Me he jodido la vida, tío. Cuídalo, por favor, que es el coche de mi abuelo, respeta. Ahora, que TikTok voy a tener de puta madre. Me echan de las carreritas. Vaya TikTok. Gracias, amigo. Eso no da views. Vaya reel, eh. Noni, por favor. Hola, Tani. Noni, 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 Noni. Bueno… Tres, cincuenta. Tres, cincuenta, pasa, pasa. Espera, espera, pa atrás. Hoki, pa atrás, pa atrás. Tengo que… Puedo comprarme algo en el Mercadona, eh. ¡Para atrás, Hoki, pa atrás! ¡Lasañas! Claro. Una lasaña de esa precocinada. Mira a ver si te da para un troceo de un minuto. Espera, 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 espera. Dale, dale, dale. ¡Una a uno! ¡Vale, primero yo! ¡Hostia! La concha de mi abuelo. ¡Hola, hola, hola! ¡Te cobro toda tu puta madre, cabrón! Es inviable. Por favor, este gameplay no es factible, ¿no? No se puede llevar a cabo esto, ¿no? No se puede llevar a cabo esto en la cara. Finaliza. Renicia, Renicia. No estás jugando el mejor. No estás jugando el mejor de las carreritas, hermano. Ah, pero ¿qué te han echado de verdad? ¡Hombre, no! ¿Eres tonto? Renicia, que no he llegado. ¿No puedes invitarme? ¡Que me tiráis, que me tiráis! ¡Que me tiráis! El hermano ha decidido que estás fuera. Pero… ¡Auron! ¡Pasa, Pasa, Pasa, Pébol! Eso intento. Pero no hay espaldar, tío. Es que no puedo, no puedo, tío. Tío, es que… Me he quedado trabado. Mira, Auron tiene tu cámara y eres asqueroso, hermano, ¿cómo juegas? Espera, esperad, espérate, eh. Hay que pillar las carrerillas, mantuado. ¡Dale, Joaquín! Echando a los coches, ¿no, payaso? ¡Dale, Joaquín! Porque estás en medio, imbécil. Sí, sí, que te tiró tu cámara y la intención. Y cómo te estás riendo. La risa pícara que tienes. Mírame, estoy esperando a que pasen. ¿Lo ves? Ahora voy yo, mira. Es legalísimo, eh, imantado. Bueno, ahora voy yo y ya verás como no tengo suficiente carrerilla. Espérate, que ahora se ha quedado un imbécil ahí. Ah, vale, ya he caído, con mi pollas. ¡Que soy yo! ¡Un poco de respeto! Te da, te da, te da. Puedes alcanzarlo. Buenísimo. Veo rampas, ¿verdad? Veo rampas. ¡Equívame, rampa lila, tío! Gracias. Te quiero. Vaya el puto Auro, que terminé esta carrera de mierda. Me acabó el fuego, menos mal. ¡Ale, ale, 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 muy pesao! No, coño… No tengo ninguna intención de hacerte daño. Hostia… Tanice… Tanice… ¡Que no fui yo! ¡La rampa! ¡Que no fui yo! ¡Que no fui yo! ¡Que no fui yo, es uno más! Estaba rodeado de caca cuando naciste. Escúchame, gilipollas, que fue pato imbécil. A ver si prende, Saler. ¡Nani! ¡Nani! Fuiste tú, Tanice, hijo de puta. ¡Cállate, puto calvo también! ¡No, no, Ren! ¡No te pilles por la calle, que te abro la cabeza! ¡Que me vas a abrir tú a mí, tirillas de mierda! Hostia, que te cambio, vamos. Hasta signo de zodiaco, hijo de perra. ¡Dimelo, perdíame la cara, vallada! ¡Te lo digo a la cara cuando quieras! ¡Gonsai de mierda! Te reinvento la vesícula. Te arranco la vesícula. ¡Holo, holo, holo! ¡Hallo, holo, holo! ¡Hallo, Ramón! A tomar por culo. ¡No! No, no ha llegado a ti. Quiere llegar, pero no ponía. Vale, sí, perfecto. A tomar por culo. A ver, vamos. A ver, pasa el camión. El que queda, pasa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No ves que es el encargado de las invitaciones? ¡Tira el patiante! ¡Coño! Gestiona bien eso, va a gestionar el camión. ¡Nani! No se va a caer. Un camión va a gestionar la invitación. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Me quiero morir! No te mueras, que si no quiere invitar en… Oye, que yo no manejo las invitaciones en Minecraft Extremo. Que sí, que no os mierda. Vamos a decir la verdad. No solo manejas las invitaciones, sino que también llevas la cuenta de Twitter. Toma la pintura. Pero de invitar eso a las mujeres es un poco raro, eh. Y te culas a ti mismo. Por cierto, ahora sí que están publicando… Al triángulo, al triángulo. Me he pasado el camión, tío. Aleluya, ya era ahora. ¿Le puedo poner eco o algo? No, no, no. No, gracias. Yo a… A Hoki le tengo al 20 % y se me mejora mucho el stream, eh. Yo le voy a silenciar. Ahora lo dejaré yo, en cuanto tenga una mano libre. ¡Un 40 le voy a silenciar! Me das puto asco, tío. Yo he desgajado al mínimo, Hoki. Al 20 %. ¡Sí! No queremos escucharte, ese es el problema. Ni te escucho, Hoki, ahora mismo. ¿Ves? Al 20 % en si grito. No molesta. Yo lo tengo al 40 y en la polla, eh. ¿pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¡tima, porquito 90 hofuta para que te il cueves de suerte! ¡Has tenido suerte! Atriu o suerte, tiru o suerte. ¡Hasta menos, hostia! No, la bici, no, tío. Noa! La bici es Gott. No me sirves. ¿Es fácil? R-1, ya está. Dios mío, Tanice. Eres lo más guapo. Vamos, tío, a cerrar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Hombre, cuacir! Soy Ferarimán. Voy encargándome a los biciclistas. Por cierto, está presentando ya el iPhone, que lo sepáis. Mándanos información. Nada, que la tenga. De momento dicen que todo reciclado. Oye, por… No me lo puedo creer. Están hablando de geología. ¿Quién te ha dado su información? Gerard Romero. Mira, voy a hablar de la cámara. A la X, Jockey, a la X. ¡Sí, sí, estoy cambiando la X! Pero muchas veces. Ah, no, pero las terminas… Vale. Apple reciclando. No me lo puedo creer. Venga, cámara principal 48 megapíxeles. Hostia, oye… Eso bastante, ¿no? Ya es. Sí, sí. ¿Cuánto tenía el 14? No lo sé. 47. 47. ¿Uno más, no? ¿Uno más, no? 47. 1.000 euros más. Madre mía. Eso de puta, lo peor es que puede ser verdad, eh. ¿Y de cámara selfie? ¿Verdad, coño? Aún no lo han dicho, están presentando… El selfie no es lo mejor, es la única que utiliza la gente. Apple, abre los putos ojos. Grítalo, grítalo. Hostios, tío. Es que yo me grabo con la delantera y me siento inútil. Y la verdad que yo sentí me inútil… Muy buena idea. Pero eso es por el selfie que tiene. ¿Por el qué? ¿Por el que has dicho? Pero que el problema no es la cámara, es la cara. Ya veo, tío. Eso eres tú, que viene de serie. Ya no puedo hacer nada con la cara que me llevas. Cuidado. Madre mía. Menudo puto payaso de mierda. Ya, ya, así soy yo. Sí soy… Sí soy yo. Me duele la cabeza, tío. Llevamos solo una carrera. Esto es Hockey de mierda. Me cago en Dios, tío. Es que hemos empezado muy fuerte. Se esquiva el peligro, el tanque pequeño. Te esquiva dos, te esquiva dos, eh. Hockey, ¿has pensado en ponerte una IA de reducción de ruido en el micro? ¡Oh! No sé cómo se hace. Comparte un micro de verdad. Es que tiene micro. ¡Comparte un micro! El micro bueno. Tiene dinero, el hijo de puta. Pero no se lo gasta, tío. ¡Que no tengo pasta! ¿Para que se lo gasta, tío? ¡Sube el sueldo, Auro! ¡Sube el sueldo! ¿Cuántos puntos de música en el suelo necesitas una guitarra? De la vida. ¿Otra vez la bici? Hizo la billy en Ceuta. Sí, otra vez la bici. ¿Algún problema? ¿Te molesta? ¡Vaya mierda! No eres deportista, eh. ¿Qué hace? Me acaban de poner en el chat. ¿Qué música hace ese? Es un superdespectivo, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh, eh! No, hombre, no me tengo un colega. No salta, es gilipollas. ¿Este tío qué? Madre mía. ¡Tú, eh, amigo! Le doy ya. Oye, mañana me llega una PlayStation 5 de Spiderman. ¡Hola! ¡Regala, regala! No hagas como ni lo quedan. No. Escúchame, ¿dónde la vas a poner? En el váter. En el setup. Ya tengo dos de decoración. De alfombrilla, tú, pa'l ratón. Madre, que me parió. Pero van a sacar las link en breves, ¿no? ¿Quién me explica por qué, coño, mi cuenta está? ¿Vas pulsando el botón del hidráulico? ¡Quinto! ¡Está bien, ¿no? ¡Oye, quinto! ¡Está bien! ¡Bravo, aplauso! ¡Paz, paz! ¡Vamos a respetarnos! ¡Respetando! Somos amigos. Pero nada… ¡Me cago en mi puta madre! iPhone 5, de los 800, de iPhone 15 Plus, 900. Se dice que eres gilipollas. A ver, a ver. ¿El que está tras el tudo quién es? Eh, hijo de la gran… ¡Papá! Muy buena y me han dado muy buena, tío. Muy buena, tío. Eres muy listo, tío. Eres tremendamente… Tío, por favor, lo voy a pedir, por favor. Podemos volver a empezar. Se me ha liado que flipas, tío. Muy listo y pa' esta. No, os lo juro, por Dios, se me ha enredado el cable de los cascos con la silla. Ha estado media hora desenredándolo, te lo juro. ¡Adiós, que no he cogido! Ole, me libro. Me libro. ¿Qué coño? ¿Qué ha cogido el punto? Buena, buena, buena. Gracias, imantado, gracias. Gracias. No ha hecho falta ni que le echemos, tú. No, ni respeta. ¿Qué coño es el azul, tío? Todos amigos, todos amigos. No, ni te veo muy acelerado, eh. A ver si te voy a bajar de una ruta suya. Axo, panitas, Axo, panitas. Panitas, pana, pana, pana. Quiero llorar. Están los tiros esperando, parados. Están los tiros esperando. Calma, calma. Están los tiros de mierda, eh. Va, morir primero, tú. Ya ves. ¡Paz, paz, paz! Somos pana, somos pana. Pilla, pilla, pilla. Que se ha liado ahí, tú. Tira, tira, tira. No, no puedo, no puedo, eh. Tranqui, tranqui. Pasamos, tranquilos. Muy bien. Que lo sabía, que lo sabía. Si hubiese pistola que se me alía con el cable de los cascos, tú… Te veo como a tironcitos. Sí, yo igual, no sé por qué. Yo también. ¿Está lagueado en Rockstar Games? ¿Rockstar? Sí. Es el de Stink. Quien gane le dio un beso en el cuello. Las gafas, con las gafas. Va a tirones esto. Mis lentillas van mal. Y tendrás un premio. ¿Qué es lo que estoy leyendo, Paul? ¿Eh? ¿Iphone de titanio? Sí, creo que sí. ¿Y eso para qué? Porque pesamera, ¿no? Eso se lo caló también. Será el chasis de titanio. Para que haga menos. ¡Pasa, Josepo! ¡Somos panas, somos panas! ¡Déjame, Josepo! ¡Aaah! Hostia, ¿qué es eso? ¡Qué gracia! Encima pasa el chaval. Ya me encargo yo de que Jocky se vaya fuera de la carrera. Perdón, no te había avisado a Tali. ¡Oh! 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 ¡Dios! Jocky, pero Jocky, Jocky. Jocky es de silencio, eh. Silenciar. ¡A la mierda! Confirmado el titanio, eh. Confirmado. Confirmado. He recibido un WhatsApp y me lo he confirmado. Confirmado el titanio, entonces. ¿De quién sirve el titanio? Simplemente para que pese menos, ¿no? ¡Me cago en tu puta madre, Focus! Es más resistente, perfectamente. Tengo que volver a mutear a Jocky. Sí, voy a mutearlo un poquillo. Dura más el aire. Es como Dene de 20 de salvos. A tomar por culo, chao. A la mierda. ¿Qué dice Rebón, motherfucker, Rebón? Pillaculo, Rebón. Oigo una rata ahí hablando. ¡Colovia te asciende, 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 asciende! ¡Madre mía! ¡Maldísimo, cabrón! Ya es oficial. El iPhone 15, USB-C. Vale, güey. Vale. ¡Hala, el Focus! ¿Cómo lo haces tú? Cuidao, cuidao. ¡Para, para, para! Se le obliga a Europa ahora, ¿no? Madre mía. Son leyes de Europa. ¿Es cierto? Sí que es el tipo C, ¿no? ¡Ceeeen! ¡Ceeeen! ¡Ocemo, vanas, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Noni! ¡Qué hijo de puta, rata, tío! ¡Vaya rata, hijo de puta! El USB-C. ¿Qué velocidad va a tener? No lo han dicho. No lo han dicho. Creo que leí… ¿Eran 75, puede ser? ¡Bastos, eh! ¡Qué idea! ¿Vatios? Una barbaridad eso, ¿eh? Bueno, es el iPhone que más rápido va a cargar de la historia. ¡Guau! ¡Guau, tío! Es como que tiene una pulsión, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡No, Tani! ¡No, tío! ¡Guau! Va a cargar muy rápido. Creo que el titanio es el tío. Los demás no tienen titanio. Sí. Los demás son de plástico. Los demás son de plastiquillo. Pues te lo pongo yo. Mira, tío, lo pongo, ¿eh? Se lo pongo yo. Un saludo más en oro, ¿verdad? Va a llegar lejos. Tío, anda mi camión. Qué mierda, tío. ¿Qué? Es como Fack, tío. ¡Fack, tío! Hace truco, mira. No sé cuánto voy a aguantar aquí, eh. Hola, Dilan. Tengo que salir de aquí, tío. Hola. Me has de rentar el camión, no la van. Hola. Hola. ¡Dote! ¡Fack! Tío, tío, tío… Hostia puta. Vale. ¡Tío, sí! Aguante todas las adversidades, tío. ¡Gilipollas! No sé cómo, pero sigo vivo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fack! Paz, eh, Josepo. Paz, palitas. ¡Fack! Josepo, joderé la vida, como la haza todo el mundo. ¿Yo? Venga, vale. ¡No, no, tío! ¡No, Josepo! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, 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 tío! ¡Vamos! A llegar al parque. No sabía que eras tan influenciable, Josepo, ahora. Me has caído, Josepo. Depende de mí, la verdad. Josepo es mi pana, capullo. Vale, tranquilo, tranquilo. Me dejáis ganar, ¿verdad? Quiero morir. ¡Imposible, joder! ¡No me toques, pasa, pasa! Te dejo pasar. Me la has liado, tú. Imposible, tío. No, tío. Ahora me siento mal, cabrón. No hagas sentimiento a la Josepo, que es muy sensible. ¡Se joda! ¿Qué pasa si es sensible? Nani, para un poco, espía el culo. ¡Vale, vale! ¡Uy! Está muy lejos, Tarso. ¡Para un poco, paro un poco! ¡Está muy lejos, tío! 45 años llorando, tío. Es muy lloroso, tío. Un poquito, un poquito. Pero, imantado, ¿qué os pillas a 45 años si tienes… No sé cuántos tienes, pero si tienes más entradas, tío, que mi padre, pedazo de cabrón. Increíble, tío, la verdad. ¡Nani! ¡Mierda! ¡Que viene Axo por dentro! ¡No, no llego, no llego, no llego! Que sí, Tánice, y más pobre. Más pobre, ¿no? ¿Te has explicado, Tánice? ¿Quién ha muerto? ¿Qué es eso? Se lo has explicado. Un segundo, eh, literal. Axoocer. Vamos a hacer un gol… ¡Josepo, no me toques, por favor! ¡Como para, Josepo! ¡No, Aurel! ¡Aurel, gilipollas! ¡Aurel, imbécil! Gracias, gracias. Voy a flotar, gilipollas, aparta. ¡Imbécil! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡Cabrón, un ganado de nada, perro! Me asiste porque… Tenía que haberle todo en este mundo, imbécil. ¡Mierda, mierda, mierda! Quíete por el culo. En la viña del señor. ¡Me cago en su puta madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Quíete por el culo, Nani. ¡Auron, frena! ¡Ya tiene muchos gameplays! Hostia. ¡Frena, Auron, imbate! Imposible. Lo esquivo. Aurel, aurel. Aurel. Es verdad, Auron tiene muchos gameplays. Bien típico de carreras ya, eh. En las alertas de la música del fútbol. En las alertas de la música del fútbol. ¡No, aurel. Acuna.